¡Hola, hola! Vamos con un nuevo color, esta vez será el color violeta. Este dibujo lo planeé un poquito más, ya verás que hice algunos thumbnails o bocetos pequeñitos y después de traspasar el boceto al original, se me ocurrió que podría hacer unas pruebas de color con lápiz de palo bien pequeñito. Así podría definir qué violetas usaría para cada caso. Esta paleta también se extiende a los morados rojizos, pero también esta paleta que tenía ya hace tiempo. Bien, voy a utilizar un color de Daniel Smith. Bueno, el color violeta es conocido por ser el complementario del amarillo. Si tú los ves juntos en una ilustración o pintura, generalmente se ve muy bien. Su nombre lo adquiere por el nombre de una flor con este color y es una palabra francesa. Básicamente, los violetas o púrpuras son una mezcla entre rojo y azul. Pero hoy existen violetas sintéticos que no necesitan mezclar dos pigmentos. Antiguamente, el violeta púrpura era muy caro. Y esto se debe a que se producía a través de moluscos que estaban en una zona bien definida y la cantidad de moluscos que se necesitaban era exorbitante. Por ahí encontré que para un kilo de lana se necesitaban 200 gramos de tinté, o sea, 10.000 moluscos. Obviamente, esos moluscos se empezaron a extinguir, así que tuvieron que encontrar otras formas. También hay un violeta que tiene una historia muy rara que se llama Caput Mortum. Dice el mito que venía de huesos de calaveras. Hay una frase de Ponnett que dice Finalmente he descubierto el color de la atmósfera. Es violeta. ¿Eres un amante de las violetas? Ahora ya sabes que puedes usar solo violeta.